California State University Bakersfield presenta el torneo anual Clásico de Golf de Ty Warner Cable a beneficio del Fondo de Becas de la Excelencia Hispana. El Clásico de Golf presenta a nuestro invitado especial John O'Barrie de la Academia de Golf Arnold Palmer. Marque su calendario el lunes 10 de abril para que venga con nosotros al Clásico de Golf del Ty Warner Cable en 7-0 Country Club. No solo la pasará bien, pero usted también será parte del esfuerzo para ayudar a cientos de estudiantes de las minorías atendiendo a CSV. Además puede ganar grandes premios. Inscriba a su equipo ahora mismo. Llame al 664-3052 para más información.